Buenas noches y bienvenidos sean todos y todas al observatorio de los viernes aquí en Telenoche. Félix Rodríguez, José Laluz, compartiendo con ustedes en esta noche, sorprendidos un poco por la noticia que circuló esta tarde, de que los medias rojas del Boston habían puesto para asignación al jugador dominicano Hanley Ramírez, que es su bateador designado. Boston, así como Félix me apunta aquí, está en primer lugar a un juego por encima de los Yankees. La diferencia, 34 y 16, así es, a un juego por encima de los Yankees de Nueva York y a 10 juegos por encima de Tampa Bay, que está en tercer lugar. Y uno dice, bueno, ¿por qué Boston Rexhook toma esa decisión con un jugador tan importante de su equipo? Bueno, ahí estaba viendo el parte de prensa y los expertos lo que dicen es que aunque Boston tiene ese posicionamiento en el standing, Hanley está por debajo de esta temporada. Tiene un promedio de 2.54 con 6 honrones y 29 carreras remolcadas, cuando estamos casi a la puerta de la primera mitad de la temporada. Y entonces, él tiene una opción de 22 millones para el 2019, si agota 400 turnos al bate. Yo creo, José, que ahí también hay un impacto. Primero, una negociación errónea de sus abogados. También algo que va a repercutir psicológicamente en el pelotero y la confianza en el equipo. Porque si tú no lo cambias, que lo lógico es que ellos lo van a cambiar. No, ellos están subiendo a Pedroia, al roster que estaba afuera, y le están poniendo una asignación. ¿Para qué? Oye, ¿por qué? Porque si alguien lo reclama de asignación y le hace un contrato de salario mínimo, Hanley tiene toda la garantía de pelotero veterano, entonces Boston no tendría que pagarle los 24 millones del año pasado. Ya lo del 2018, él lo tiene garantizado. Ellos se lo están regalando. Pero que ahí pasa una cosa. Si en los siete días él no logra firmar, ellos no lo logran cambiar y firmar, el pelotero se convierte en agente libre. Se convierte en agente libre. Entonces ellos tendrían que pagarle los 22 millones de dólares como pasó con Alex. No, del año que viene no. Sí. No, oye, ¿por qué? Ah, porque no agotó los 400. Porque hay una cláusula en el contrato que él tiene que agotar 400. Por eso lo están poniendo en asignación. Lo entendí, porque lo de Alex fue una negociación distinta. Ah, no, no, lo de Alex fue él, que él hizo una concesión. Una concesión, una negociación. ¿Entiendes? Hanley, los rexos se cuidaron de que él agotara los turnos. ¿Y de quién depende que agote los turnos? De ellos. De ellos yo sé que te pongo a jugar. Porque si no juega la segunda temporada, yo prefiero pagarte 9 millones de la segunda temporada y no 22 de la que viene. Así es. Obviamente, habría que ver, porque yo creo que Hanley va a ser reclamado de una vez. ¿Tú sabes por qué? Hanley tiene 34 años. A veces es un tipo que se cuida, disciplinado. A veces el problema no es de condición física, sino psicológica. Mental, mental. Tú necesitas un cambio de ambiente, hacer un switch. Un despertar. Un reto nuevo, una motivación. Y renovarte. Yo te digo algo, si yo fuera gerente de Grandes Ligas, o dueño de un equipo, o lo que sea de Grandes Ligas, yo no promoviera contrato a 10 años. Yo tampoco. Porque eso le hace daño al juego. Y al propio pelotero. Al propio pelotero. Mira Pujol, arretrando el bate. Arretrando el bate de una forma... Penosa. Hace un hombre llegado a esos 3.000 hits, fue una cosa increíble. Pero hay una cosa, José, que yo entiendo con el tema del béisbol. El béisbol tiene una competencia demasiado fuerte y demasiado jovencito dando palo. ¿Qué pasa con Boston? El hecho que Boston esté en el primer lugar... Perdón, no son 18 millones. 22. Son 22. O sea, que Boston le va a pagar a él cerca, los 12 millones de la otra mitad, y lo que queda de esta, a cerca de 14 millones de dólares. ¿Qué pasa con esos equipos, José? Ya, estos tipos hablan de millones. No, como que si tú lo cambias al 49, una cosa increíble. Susantís. Pero hay un tema ahí, José, que es vital. Este tipo de contrato con peloteros, porque ahí están los meques que necesitan un pelotero derecho de fuerza. Ellos llevaron a Bautita, pero Bautita no está en su mejor momento. Ajá, no ha, no ha. Consiguieron a Bautita, a los bravos lo dejaron libre y ellos... Sí, yo sé. ¿Por qué también? Porque si Bauton está en primer lugar y Harley no está bateando, le dice a Bauton que puede hacer cualquier cosa con él, porque no es parte fundamental en el equipo. Claro. Si él tuviera... No, y le da la oportunidad de traer talento nuevo, de aumentar su capacidad de contratación con esos 22 millones, le da la oportunidad de darle la... le da la oportunidad de probar nuevos novatos que están ahí. Y ellos han hecho muy buen negocio, porque ellos han adquirido a Eduardo Núñez, que Eduardo Núñez le salió barato. Vino de San Francisco. Sin embargo, le ha dado muy buenos resultados, porque eso se está dando en Grande Liga ahora. Y es que hay muchísimos, muchísimos momentos, muchísima capacidad para investigar peloteros que pueden batir bien y que cuestan poco. Así es. Costo-beneficio. Costo-beneficio. Bueno, señores, nada, ojalá que Hanley encuentre un nuevo equipo, es una superestrella, ojalá que pueda encontrar un nuevo equipo, no ha ganado un anillo de serie mundial, que es lo que le falta para coronar su carrera, ojalá que pueda ir a un equipo competitivo, él no está jugando defensa, esa es otra vaina, él está jugando, era bateador de... Y a veces primera. A veces primera, ojalá que encuentre un equipo competitivo. Claro, lo va a encontrar, porque hay muchísimos equipos que... Que pueda coronar su carrera, porque está harto de cuarta. Hay equipos que van a necesitar... Bueno, señores, mire, tenemos muchas cosas hoy, mi observatorio tiene que ver con las muertes de Miguel Luis Sosa Santana, Miguel Ángel Montero y Erickson Fernando Ramírez en el sector La Toronja de Santo Domingo Este, lo vamos a ver más adelante, pero también yo quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que pasó en la Cámara de Diputados ayer. Yo quiero que tú me permites, dame dos noticias, para que lo hagamos formal y entonces... Está bien. Mira, entonces, mi primera noticia, todo parece indicar que en el tema de la NBA, la serie no va a ser Gordon State y Cleveland, eso pudiera variar, porque los dos equipos, tanto Boston como Houston, tienen entre a dos, tienen uno de ventaja sobre sus competidores. O sea, sí. Anoche ganó Houston. El campeón y el subcampeón del año pasado están abajo en la serie. Están abajo en la serie. Pero están compitiendo. No, lo que estoy diciendo era que todos los pronósticos que se decían, era que ambos iban a ganar y que ambos se iban a enfrentar. Ahora sucede todo lo contrario. A pesar de estar compitiendo, yo veo a Houston Rockets con mucha calidad. Anoche su máxima estrella no estaba bien. Sin embargo, las dos estrellas de Golden State estaban muy bien o las tres, porque Thompson estaba bien, Curry estaba bien y, bueno, estaban bien los tres. Sin embargo, no lograron ganarle a Houston Rockets. Y en el caso de Boston, yo veo a Boston muy animado. Pero antes de irte para Boston y Cleveland, lo que pasa con el tema de Golden State es un equipo de sistema, no de persona. Claro. Y Houston también. Claro. Esos equipos fueron diseñados, ¿tú sabes con qué? Con el sistema de sabermetría que se diseñaron los atléticos de Oakland del 2002. Lo que estamos hablando. Exacto, el concepto de Billy Bean y el uso de data. Hay una famosa película que le interpreta Moneyball. ¿Qué es lo que pasa con estos equipos? Que no dependen de una persona. Son equipos. Son equipos. Y cuando el sistema falla, no una de sus piezas, sino parte de su filosofía. Por ejemplo, la última jugada del juego de ayer. Sí. Quien tiene que recibir ese pase faltando 10 segundos, no es Draymond Green. No es Green. No, porque Green no es un encestador. Draymond Green es un defensa. ¿Me explico? ¿Y tú entiendes que el Money y ahí el piloto? No, el bueno sí y antes de ayer también. Antes de ayer, por ejemplo, si tú tienes un equipo cansado, porque evidentemente el Golden State antes de ayer, del martes, el miércoles, era un equipo que estaba cansado. Entonces, está ganando por 10 puntos en el tercer cuarto, empezando el cuarto cuarto. Por 10 puntos Golden State. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú no puedes jugar el juego del otro equipo, del que estás perdiendo. Tú tienes que buscar penetración, buscar falta. En una falta, tu equipo descansa 5 minutos. ¿Tú entiendes? Tienes los mejores tiradores de libre del juego. Del juego. Durán y Kerry. Y los mejores penetradores. Cada posición, si tú estás ganando por 10, trata de que sea lenta. Trata de que sea una penetración. Agota tu tiempo libre porque tú tienes tus titulares cansados. ¿Qué hizo? Votó el juego, Steve Kerr. Lo votó. Pero falló el sistema. Falló el sistema. Entonces, en el caso de ayer, la última jugada, el juego estaba en empate. Sí, empate. El tercer cuarto, ese juego fue en empate. Y Golden State no juega así. Todo el mundo está sorprendido. Obviamente, Houston es un gran equipo. Y su temporada regular lo demostró. Van a jugar mañana en Oakland otra vez, en San Francisco. Y ahí vamos a ver. Lo más probable es que las dos series, Félix, digo yo, Boston puede dar una sorpresa esta noche. Pero para mí las dos series se van a ir a un último juego. Se van a empatar. ¿Y qué va a ser determinante? Se van a ir en casa ajena. ¿Qué va a ser determinante? La casa. No, Houston va a jugar en su casa. Porque Houston es líder de la arena. Claro. Y Cleveland va a jugar en casa de Boston. Si le gana. Exactamente. Entonces, ahí tenemos un empate. ¿Por qué? En casa ajena. Porque Boston y Houston tienen la ventaja de la casa, pero estos son campeones con experiencia. Son campeones con experiencia. Y eso le da... Ese parecería una serie final entre ellos y entonces ahí se crece en lo grande. Exactamente. Entonces, esa es la serie. El juego de hoy, si Cleveland logra empatar la serie, oye, entonces los dos juegos de fin de semana serían dos séptimos juegos y para mí sería la real serie final. Entonces... ¿Te digo por qué? Porque si gana Houston, ganó la serie. Ganó la serie. Y si gana Golden State, ganó la serie. ¿Tú la creas así? Sí, porque son muy superiores. Bueno, pero entonces los pronósticos de todas maneras, hasta ahora, pueden variar. Con el tema de que aquí puede haber una serie en dos equipos que no se estaba pensando en ellos. Houston y Boston. Houston y Boston. ¿Pueden haberlo? Puede, sí, porque están arriba... Claro, y mis últimas noticias, José. Bueno, no deberíamos dar más noticias porque ya no... Bueno, pero era como un tema de debate, pero lo hablamos ahorita. Son las elecciones de Colombia. Vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, miren, señores, nosotros no hemos puesto de freco aquí. Analizar béisbol y baloncesto, pero nosotros somos comunicadores de verdad. Y esto tiene un interés importante en el país y nosotros lo analizamos para ustedes, con muchísimo respeto. Pero vamos a hacer una pausa y después de la pausa venimos con el personaje del día en el observatorio de hoy. ¡Gracias! 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 Porque la prevención es la mejor medicina. El Ministerio de Salud presenta... Aviso a la población general, en especial la que vive en las provincias de la región fronteriza. El Ministerio de Salud exhorta a la población residente en las zonas de la región fronteriza de la República Dominicana y a la población general a evitar consumir las bebidas alcohólicas de fabricación casera o artesanal, llamadas cleren, triculí y tafia. Estas bebidas contienen una sustancia altamente tóxica llamada metanol, capaz de ocasionar la muerte y daños irreversibles como pérdida de la visión. Del mismo modo, invitamos que al consumir alcohol lo hagan de manera moderada, asegurándose que la misma cuente con el registro sanitario correspondiente. Ha sido un mensaje del Ministerio de Salud y esta estación. Mi empresa empezó en el patio de atrás de mi casa materna. En un cuartito metimos una máquina Avedit, que es una máquina para imprimir. Buscamos a algunos jóvenes del sector y empezamos a producir libros. Nuestro crecimiento lo considero bastante bueno, porque actualmente tenemos dos locales produciendo con una empleomanía multiplicada tal vez por ocho. En el 2017 tuvimos ventas rondando los 200.000 unidades en productos impresos y textiles. Para el INAVIE tuvimos una producción de 11.000 y tanto, ¿no? Entre mochilas, pantalones y caminos. Este año, 2018, debe ser bueno para nosotros, porque las proyecciones que tenemos están destinadas a eso. Y para serle honesto, siento que he trabajado muy duro, pero me siento orgulloso de eso. Telenote está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya. Para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Slim TV. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó hoy un año de prisión preventiva contra Simeón Cuevas Díaz y Juan David Cuevas, acusados de asesinar a tres personas en el sector La Toronja. Se recuerda que las víctimas son Jason Fernández, Miguel Luis Sosa Santana y Miguel Ángel Montero, quienes fueron asesinados tras una discusión por un parqueo. De acuerdo al informe ofrecido por las autoridades, Juan David habría llegado al lugar y reclamó a los tres hombres por usar el frente de su casa para reparar un vehículo, a lo que se oponía pese a que al lado de la vivienda funcionaba un taller automotriz. En el hecho también fue herido de bala un niño de cuatro años quien se encuentra hospitalizado pero estable. La discusión por el tema del parqueo tenía ya varios años. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, miren, no bien habíamos procesado la tragedia de Cancino adentro, donde una señora que utilizaba su casa como prostíbulo, como alquiler, prostíbulo y punto de droga al mismo tiempo. La alquilaba como prostíbulo, como motel y como punto de droga. Como lo que aparezca vinera. Y ella entonces tiene cuatro hijos en ese entorno dantesco y además un carajito de 24 años que era su pareja la mujer. Pero ella estaba trabajando en una casa de familia y dejaba todos los niños solos en medio de droga, de sexo, de pornografía y de todo. Y el degenerado que vivía con ella fue buscándole a ella, no le encontró para tener sexo seguro drogado y craqueado y agarró el niño de un año y ocho meses y lo violó, y lo mató. Y eso pasó, ¿saben dónde? Aquí en Cancino adentro, en Santo Domingo Este. Entonces un poquito más hacia el este, ¿verdad? Porque eso está, la toronja está por ahí, por la zona franca. Un poquito más hacia el este, entonces en la toronja se produce esta tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Un policía, Juan David Cueva, padre de un tipo que le dicen el chicharronero, que permanentemente amenazaba a la gente con entrarle a tiro porque él era policía. Eso dicen los vecinos. Bueno, oigan esto, señores. ¿Por qué el observatorio? Ayer a la una de la tarde, el chicharronero llegó a su casa y encontró un carro parado frente a su casa. Entonces los tipos del taller discutieron con él, uno de los del taller le jaló un tubo y el hijo del chicharronero, Juan David Cueva, entró a la casa, buscó la pistola, él es policía, una pistola del Estado, y le entró a tiro a todo el que estaba ahí. ¿Saben qué? Mató tres, ¿verdad? Mató a Miguel Luis Sosa, a Miguel Ángel Montero y a Erickson Fernando Ramírez. Pero resulta que había un niño también. Bien, ¿por qué mata a Erickson, al dueño del taller? Porque el dueño del taller agarró al niño y lo abrazó. Y los tiros le pegaron a él. Hirió al niño, que ya está fuera de peligro, pero el niño fue el que le dijo, ese fue el que me disparó. El niño fue el que lo señaló. ¿Qué resulta, Feli, amigos teleaudientes? Tenían 20 años peleando por ese parqueo. 20 años. Entonces, ahí es que nosotros entramos con seguridad perimetral. Es imposible que una tragedia así se pueda prevenir. ¿Por qué? Porque el Estado sabe que esa gente existe cuando se entran a tiro. El Estado no sabe que existe. Porque el sistema de seguridad actual no tiene prevención. Es un sistema para reprimir y para perseguir. ¿Tú entiendes? Entonces, con el nivel de centralización actual que existe, tú no puedes prevenir una tragedia de esa naturaleza. Ellos tenían 20 años en Liti por el parqueo y no hubo una instancia que los recibiera y que les dijera, mire, usted no se puede parquear ahí. O mire, usted sí se puede parquear ahí. O mire, usted tiene que sacar ese taller de ahí porque es una zona residencial. Tiene que ponerlo para allá. ¿Tú entiendes? Resultado, nadie intervino cuando la crisis era pequeña y ahora la República Dominicana tiene que procesar esta tragedia. Que a mí particularmente me duele por dos cosas. Primero, ese policía que el barrio entero decía que no estaba apto para ser policía, se jodió. Segundo, uno de los trabajadores del taller que no sabía nada, tenía un mes trabajando ahí. ¡Un mes! La Liti tenía 20 años. Era estudiante de términos de contabilidad en la UAS. Un mes, le faltaba para la UAS. Tú te ayudas de esa vaina. Y el niño, que ese trauma no se le cura. Pero además, ese pleito, usted después está seguro que no para ahí. Porque los muertos tienen familiares. No, 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 eso es muy fuerte. Y del lado de los agresores no hay ni un raguño. Y ese muerto en esos barrios, esos tres muertos tienen dolientes. Y ese lío no se va a parar ahí. Entonces, por eso es que nosotros le decimos a la sociedad que se tomen dos o tres minutos y que descarguen el proyecto de seguridad perimetral. Y que lo miren. Porque en ese proyecto hay una cosa que se llama mesa de gestión de la seguridad. Que si eso hubiese estado operando en el barrio La Toronja, ese conflicto hubiese sido llevado a esa mesa. Y ese problema se hubiese resuelto antes de que fuera una tarde. Si nosotros decidimos quitarle los niños a los padres y a las madres desde que nacen para una instancia infantil y después en la primaria de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el contenido de la mejoría tiene que incluir el comportamiento de la sociedad y mejorar las condiciones de la sociedad. Tiene que ser así. Porque si nosotros no somos preventivos, y parece ser que por muchos años no vamos a jugar el rol de preventivos, porque eso es lo que parece que no... La prevención es una expresión de la planificación, hermano. En mi campo, por ejemplo, cuando yo estaba chiquito y dos personas discutían, como eran aldeas y en los campos de aquí todavía se vivía el sistema patriarcal, el mayor iba y hablaba con los familiares. El alcalde pedáneo se reunía con los familiares de los que discutieron. Los juntaba y llegaba a un punto de conflicto. Que son cosas que en lo urbano no se... pero antes se vivía. Ahora, ¿cuál es el tema que nosotros tenemos? Bueno, nosotros tenemos la tecnología, nosotros tenemos los alcaldes, nosotros tenemos la policía municipal, nosotros tenemos 500 mil instancias. 14 fiscalías barriales. No, no, nosotros tenemos... Pero 14 fiscalías barriales, 14 palpallantes. Pero lo que yo te quiero decir, pero nosotros tenemos 500 mil instancias de todas maneras, que pueden intervenir en proceso aquí y ninguna hacen nada. Lo hacen cuando pase el hecho, porque somos una sociedad, como tú dices, reactiva y no preventiva. Totalmente reactiva. Entonces, si tú tienes una escuela, pues enseñale a esos muchachitos de pequeño a resolución de conflicto. ¿Cómo la gente...? Porque nosotros somos una sociedad demasiado violenta. Todos lo estamos resolviendo con violencia. Entonces, no esperemos la catátrofe. Hay que solucionar problemas antes. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ojalá que este proyecto de ley que tú has sometido y que todos lo estamos leyendo, pueda ser asumido y pueda ser reclamado para que ese proyecto se haga realidad y se pueda ejecutar en el país. Bueno, entonces, señores, nada. Vamos a hacer un cambio, vamos a hacer otro cambio y volvemos después de la pausa, porque tenemos aquí un invitado muy especial con el que vamos a conversar sobre el espectro radioeléctrico en la República Dominicana y la importancia y la necesidad de que respetemos sus normas, las normas existentes, para que el sector no se desborde. Eduardo Evers está con nosotros y con él vamos a conversar brevemente después de la pausa. El Centro de Innovación Atabey ofreció informaciones sobre la décima entrega de premios Atabey 2018, donde se reconocen a innovadores sociales que protegen la tierra. Domingo Contreras, presidente del Centro Atabey, manifestó que al celebrar este décimo aniversario de premios Atabey, se puede afirmar que los 70 ganadores que han reconocido a lo largo de todo este tiempo representan una comunidad de gente innovadora. Los premios tienen varias categorías, protección de parques nacionales, producción de energía limpia, creación de capacidades, reciclaje, producción de arte, organizaciones productivas, productores de bosques en forma de café, cacao, pino maderables, ecoturismo, investigación, educación ambiental, protección de especies, uso de tecnología y otros que se unen a los esfuerzos de personas que protegen la tierra. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. República Dominicana será sede del evento empresarial más importante de Latinoamérica, el Encuentro Regional de Centros de Atención MIPIMES 2018. Bajo el lema Impulsando la Transformación Digital e Innovación de las MIPIMES, más de 250 líderes de los centros MIPIMES de la región se reunirán en Punta Cana desde el 30 de mayo al 1 de junio para intercambiar experiencias en la gestión de servicios que contribuyen al desarrollo de las MIPIMES. Un evento organizado por el Centro de Promoción Regional de las MIPIMES, CEMPRO-MIPE, y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. MIPIMES. Atendemos casos. Ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio. Llegué a Prousuarios y hice la reclamación formal y para mi sorpresa la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en Prousuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en Prousuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Slim TV. En esta oportunidad nos acompaña Eduardo Ebers, consultor en telecomunicaciones, experto técnico en esta área. Es muy importante porque los dominicanos y todo el mundo utiliza permanentemente los medios de comunicación y no sabe cómo se produce la comunicación. Y sería importante, Eduardo, antes de entrar en cualquier otra parte de la conversación, que tú expliques brevemente cómo se produce esa comunicación desde que se emite desde el punto de vista radioeléctrico, desde que se emite una onda y se monta en una estructura técnica hasta que se recibe por un radio, por un teléfono, por un televisor, por donde sea. ¿Cómo se produce esto? Bueno, buenas noches en primera instancia. Gracias por la oportunidad de estar aquí en esta ventana hacia el pueblo dominicano. Hay dos ambientes o dos ámbitos que son importantes de señalar con respecto a las telecomunicaciones y son, número uno, las comunicaciones de una vía que llamamos radiodifusión, que es donde tú tienes un emisor y tienes múltiples receptores. las emisoras de radio, los canales de televisión, ante lo que eran los beepers y tenemos las comunicaciones uno a uno que es un emisor y un receptor. Lo que pasa entre ese emisor y ese receptor para los usuarios es transparente, pero es lo más importante porque es lo que permite la comunicación entre ese emisor y ese receptor. Estamos hablando entonces de eso, de ese sistema uno a uno es el celular. Celular, telecomunicación, las radiocomunicaciones que usábamos anteriormente, las que usan todavía los organismos de seguridad del Estado, que ha cambiado mucho. Se ha montado ese sistema de radiocomunicaciones en el mismo sistema en el que está montado las comunicaciones a través de celulares, que son las comunicaciones digitales y hay un mundo de cosas que se pueden hacer con lo que era antes. En esa banda de frecuencia. Sería importante que nos reuniéramos para que sobre el proyecto de seguridad perimetral veamos ese tipo de comunicaciones y que engancha perfectamente. La parte de la comunicación. Correcto. Cuando usted quiere generar una llamada, usted saca su teléfono y digita un número. Por ahora es un número, pronto va a ser un nombre, pronto va a ser una identificación porque se va a asociar en lugar de un número telefónico asociado a una central, se va a asociar a una dirección de IP. De IP. De un protocolo de internet. Correcto. Ese número entonces entra a radiofrecuencia, genera un canal y sale una llamada. Esa llamada entonces va a una central a través de una red de radiobases. Va a la radiobase más cercana y ella la envía hacia la central. En esa central el dispositivo, o sea, el servidor ubica dentro dentro de una tabla de Excel, oiga, qué sencillo es eso. Dentro de una tabla de Excel. Dentro de una tabla de Excel, quién es ese número, a quién le pertenece. Eso se da en milésima de segundos. Pero usted no se imagina como si fuera la llamada, normal. Sí. Y dirige... No importa en qué parte del mundo. Dirige entonces esa llamada y mire cómo se eficientizan las redes. Anteriormente, ese teléfono timbraba en todas las radiobases. Ajá. Ahora, ahora, cuando usted llega a un sitio, el teléfono le dice a la radiobase más cercana, estoy aquí, estoy aquí, olvídate de todo lo otro. Y por la tabla de Excel, por la última ubicación, entonces le envía directamente a esa llamada. Oye, eso, qué interesante. Cuando tenemos el sistema de series negadas o el sistema de verificación de series, eso verifica, este sistema verifica que todos los teléfonos están adecuados y están autorizados para traficar en esa red. Cuando no hay, cuando la serie no está verificada, entonces, no importa lo que usted haga, no puede activar el sistema, no puede activar el teléfono y no puede realizarse una llamada. Eso es cuando tu teléfono, el email de tu teléfono tiene problemas. Tiene problemas. Pero también cuando está en roaming, o sea, está itinerante, le dice, el teléfono le dice, mira, no pertenezco a esta red, pertenezco a otro país. No tengo autorización. No tengo autorización, pero mira mi número de autorización, por favor, verifica con mi suplidor que yo puedo traficar aquí. Entonces, inmediatamente cuando usted llega a ese país que se identifica con la red más cercana, automáticamente se homologa. Se homologa y recibe usted un mensaje, bienvenido a tal país, y comienza a trabajar ya localmente, pero con los cargos de interconexión entre los dos países. WhatsApp lo está desafiando, ¿no? WhatsApp y el mismo sistema, déjame decirte algo, ya no hay llamadas por canales de voz, todas las llamadas son IP, por eso es que hay compañías que el IP... Aunque tú llames... Son IP. Son IP, aunque tú llames desde la aplicación del teléfono, son IP. Por eso es que ya la mayoría de las compañías... que el sistema está siendo sustituido ya. No, lo que él quiere decirte es que aunque tú no uses WhatsApp, las compañías utilizan Internet para establecer la comunicación. Exacto. Por eso ya que la mayoría de las compañías el roaming lo ofrecen al mismo precio local, porque es igual, sale igual. De hecho, el costo, no hay un costo adicional. Entonces, te dicen que el roaming en ciertos países... ¿Desde qué tiempo está haciendo sobre IP la llamada? Tenemos cerca de dos años y medio, casi tres años que las llamadas son IP. Inclusive las llamadas que tú haces desde la casa. Desde la casa son IP. O sea que las telefónicas habían estado cobrando como si estuvieran utilizando la plataforma anterior. Ciertamente. Están facturando canales de voz. ¿Qué diferencia de costos hay entre un minuto de llamada sobre IP y sobre la plataforma anterior? abismal. ¿Por qué? Por la plataforma. ¿Qué plataforma se usaba antes? ¿Cuál era el estándar? Red de cobre. Red de cobre. Tú tienes que un cable, un par de cobre, que es lo que llegaba a tu casa anteriormente. ¿Una fibra? No. No una fibra. Un par de cobre. Sí. O sea, dos cables que van a tu teléfono. Sí. Ese par de cobre se puede utilizar para hacer una llamada a la vez. A la vez. Una llamada a la vez. Entonces, cuando tú levantas el teléfono estás ocupando un canal. Un canal. Ese canal tiene un precio, tiene un costo por tiempo, por tráfico. De ahí se calcula el precio de la llamada. Sin embargo, cuando estamos hablando de fibra óptica, cuando estamos hablando de llamadas IP, tenemos que, tú tienes a través de un canal múltiples servicios. Múltiples servicios. Tú puedes tanto traer internet, puedes traer televisión, puedes traer todos los servicios que tú puedas querer en un momento determinado. El costo de la llamada de voz no es tan relevante porque tú no ocupas un canal exclusivo, tú no ocupas un tiempo exclusivo, sino que lo que tú haces es codificar tu voz a data, entonces esa data se empaqueta y se envía junto con todo lo otro. Y el costo del canal se minimiza. Una llamada es un servicio complementario. Totalmente complementario. Dentro de ese paquete de data que se va por ahí que puede ser internet, puede ser cable, puede ser televisión. Y es por eso que el tema de la comunicación ha sido tan relevante. O sea, duraron un tiempo cobrándonos a nosotros el servicio de comunicación basado en conexión de cobre cuando ya estaban ellos utilizando una plataforma de IP vía en la fibra óptica. Sí, sí. Canales, o sea, cobrando canales de voz cuando ya era otra cosa. Este país no sirve. Eso habría que investigarlo. A ver, a ver, porque no hay transparencia. No hay transparencia. No hay transparencia. No hay transparencia. Pero anyway, qué bueno que tú hayas hecho eso porque el quien le está poniendo atención, pero si yo te dije, antes de cualquier otra consideración, vamos a explicar cómo se produce el proceso de comunicación. Ahora hablamos del espectro. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es la litig entre Viva, Altís, no sé si Claro está metido o no, no está metido. ¿Qué parte del aspecto es que se están disputando y cómo debía esto de reglamentarse objetivamente? Bien, iniciando con el origen de lo que debía ser la controversia, tenemos que en el 2013, 2014, se hizo una licitación para frecuencias para su uso en cuarta generación y LTE. En esa licitación se dieron a subasta cuatro bloques de frecuencias diferentes. Estaba un bloque de frecuencia en la banda de 900 MHz y estaban tres bloques de frecuencia en la banda de 1700, 2100. Para telefonía celular se utilizan dos bloques de frecuencia, o sea, se utilizan pareados un bloque de frecuencia en una banda y otro en otra banda. ¿Por qué? Porque la comunicación debe ser simultánea. ¿En qué nivel de la banda? No, en cualquier nivel de la banda tú tienes una separación, pero tienen que ser dos. Tienen que ser un canal para la ida y un canal para el retorno. Porque yo tengo que escuchar simultáneamente, debe ser una comunicación como la estamos teniendo nosotros ahora. O sea, ustedes no pueden esperar que yo termine para ustedes conversar. Hablar, porque sería como... Sería como el walkie-talkie. Exacto. Entonces, por eso necesitamos dos canales de radio. Paralelos dentro del mismo... Dentro del mismo espectro, del mismo rango o de la misma banda. En este caso, se licitaron frecuencias en la banda de 1700 y en la banda de 2700. 1700 megahertz. Sí, 1700 megahertz y 2100 megahertz. 2700 y 2100. 2100. 1700 es comunicación usuario base y 2100 base usuario. Usuario base, base usuario. O sea, un feedback. Se licitaron tres bloques de 30 megahertz cada uno. Un bloque de eso accedió a la empresa Claro, en ese momento era todavía el conetel. El segundo bloque lo tomó Orange. Tricón en ese momento no le interesó. Se fue por otra opción. No tenía en ese momento capital para invertirlo en frecuencias. Y el tercer bloque quedó desierto porque también la compañía Viva en ese momento no se interesó por falta de capital. Eso es lo que tenemos entendido que está en los archivos de Indotel. Otra cosa que sucedió fue que unos difusores alegaron propiedad en ese espectro porque tenían unos enlaces. No sé si tú me pudieras alcanzar en esto. Los canales de televisión tienen transmisores, lo que son de cobertura nacional tienen transmisores en diferentes lugares. Para llevar la programación desde la planta en la cual se origina la programación utilizan enlaces de microondas. O sea, tienen una frecuencia mayor a la frecuencia del canal, montan su programación ahí y la llevan punto a punto donde el usuario no ve esos enlaces, ve lo que los transmisores emiten. Entonces, en esas frecuencias que eran frecuencias que ya tenían asignaciones muy antiguas, fueron entonces migrados para esas frecuencias licitarlas para el uso de telefonía móvil. Pero mientras sucedía la migración, estos dueños de canales alegaron propiedad y se detuvo por un momento la licitación en ese rango ¿Pero cómo llevan a alegar propiedad si las frecuencias son del Estado? Son del Estado. Ellos lo que tienen es una concesión y un error que ha habido. Es un error que ha habido aquí con el derecho y otro error fue que cuando se hizo la ley alguien en un momento determinado alegó derecho adquirido cuando en concesiones no hay un derecho adquirido. no hay ninguna coyuntura. Y en espectro como es una concesión. ¿Pero qué importa que tú alegues eso? ¿Quién te lo reconoce? Ese fue el problema que tradicionalmente se ha reconocido cuando no debieras reconocerse. No es un derecho real. Ni puede ser un derecho y no del Estado. No es un derecho real. Es lo mismo que tú alegues derecho adquirido ante minería. No hay forma de hacerlo. ¿Cuál es la realidad ahora? La realidad es que tenemos una litis donde hubo una licitación que a mi entender y es algo muy particular vino viciada de origen. ¿Por qué? Porque es un traje a la medida a una compañía. Estamos hablando de una licitación que salió descartando de inicio a dos de los tres operadores que pudiera interesarle esa banda. Se puso condiciones muy específicas donde se descarta tanto al TIS como a Claro. Entonces, se dejó como player. O sea, en los términos de referencia de la contratación se diseñó así para sacar dos de los players. No puedo decir que fue para sacarlo. Oye, porque si es así hay problemas ahí. Sí, no, pero yo no tengo elementos de base. Y entonces, ¿cómo quedaron fuera? ¿No se interesaron? Sí, pero es que bajo las condiciones de la licitación no podían participar. Porque, número uno, es una licitación pública nacional cuando debió de haber sido internacional para que cualquier actor, cualquier participante que tenga la posibilidad... Bueno, pero se supone que después que los términos de la licitación se publican cualquiera los puede objetar. Se objetaron pero no hubo ningún tipo de respuesta y el concurso siguió hacia adelante. O sea, no hubo ningún tipo de respuesta del regulador diciendo, mira, si cometimos un error vamos a rehacer las bases y vamos a volver a la asignación. ¿Y qué se pasó? ¿Se asignó? ¿Se hizo la asignación y todo? Se llevó hasta la apertura del sobre económico. Una licitación tiene dos partes. La parte técnica y la parte de la propuesta. Cuando se evalúa la parte técnica los que pasan la parte técnica pasan a la oferta económica que es entonces lo que es la subasta. Quien hace la mejor oferta dentro de lo que ganaron la parte técnica del que hace la mejor oferta pues entonces queda con la concesión. Cuando se licita esto y cuando se hace la apertura de los sobres pues es claro que como hay un solo ofertante el precio que él va a ofertar es el precio base que fue el precio mínimo por el cual debió haberse hecho una puja por encima de ese precio para que haya ganancias. Segundo error. En lugar de tener un margen de beneficio mayor estamos teniendo el margen mínimo de beneficio. En lugar de nosotros estar ahora hablando por 30 millones de dólares que es lo que debiera valer esa frecuencia pudiéramos estar hablando de 60 de 80 hasta de 90 millones de dólares. Y lo hubiesen pagado los interesados. El interesado lo hubiese pagado. Pero otro problema. ¿Y de cuánto se habló entonces? 30 millones de dólares era el precio inicial. Pero se pudiera el inicial pudo haber sido 80. ¿Cómo se pagan las frecuencias en Sudamérica por ejemplo? Un mega hay ejemplos recientes de una licitación en Colombia y una licitación en Costa Rica donde el mismo par de frecuencias en esa misma banda estuvo valorado en 4 millones de dólares. ¿En 4 millones de dólares? ¿Cuánto está valorando aquí? En un millón de dólares. Cuatro veces más barato. Exacto. Entonces ¿qué tenemos? El segundo error. Tercer error. Cuando se abre y se ya se designa a Viva como única ofertante y como ganadora de la licitación pues entonces se le otorga el plazo para pagar número uno en la primera parte de los 15 millones de dólares en 60 días y luego el restante. ¿Y qué pasó? Hay justamente un día o dos días después de la de la de la fecha que se cumplió el otorgamiento una empresa vinculada a Viva vinculada al grupo Telemicro opone hacer una oposición de esa licitación aludiendo que tiene propiedad sobre ese espectro. Indotel detiene la licitación. detiene la licitación O sea, Viva alega antes de que ¿Quién alega? Satel Satel que es parte del mismo grupo de Viva que tiene propiedad sobre esas frecuencias ¿Qué es la frecuencia? Detiene la licitación para evaluar esta situación y es donde yo llamo la atención enérgicamente teníamos desde noviembre cuando salió la licitación quejas de las prestadoras diciendo esto no está bien esto no está bien y alegando un uso ilegal del espectro radioeléctrico o sea, ese espectro que se estaba licitando ya estaba siendo utilizado por esa empresa El mismo espectro que se está licitando Y entonces a raíz de una comunicación que una de las dos empresas Altis en este caso manda a Indotel solicitando una sanción por uso ilegal del espectro es entonces donde sale la licitación no le responden a Altis no le responden a Altis no crean las sanciones del lugar sino que lanzan la licitación Cuando se detiene ahora la la licitación por la comunicación de Satel yo llamo la atención porque me estás diciendo que esa carta tiene la potestad para detener porque hay un elemento de derecho y de posesión adecuado si eso es así mire el escenario que pinta esto me está diciendo que Satel entonces me pudieras decir que Satel es propietaria de esas frecuencias si es así como son empresas de la misma vinculación tú me estás creando el canal para que esas empresas hagan la negociación entre ellas hagan una transferencia y entonces el Indotel quede fuera y el Estado quede perjudicado porque si hubiese sido así entonces Satel no protesta dentro de ese esquema Satel no hubiese protestado si tiene que protestar tiene que protestar porque si no protesta Viva tiene que pagar 30 millones de dólares por esas frecuencias si protesta si le dan ganancia de causa si le reconocieran el derecho es gratis pero entonces Satel tendría que demostrar que pagó los 30 millones de dólares por esa frecuencia no porque Satel le da propiedad en base a una concesión que se dio antes de que ese Indotel fuera creado la ley general de telecomunicaciones la 153 una sabana hermano no le falta si seguimos hablando a que aparece guaró a una cosa de esas por ahí la 153 yo no escribilo escribilo la ley 153 98 es la que da nacimiento al instituto dominicano de telecomunicaciones fue promulgada en el 98 pero el primer consejo directivo de Indotel no nace hasta el año 2000 entonces desde el 98 hasta el 2000 había administración del espectro pero no había regulación no había regulación y se podían hacer concesiones de esa naturaleza no se podían hacer ningún tipo de concesiones bueno pues mire Eduardo vamos a tener que seguir conversando sobre esto porque yo creo que tú deberías venir aquí por lo menos una vez por mes para mí encantado porque el sector comunicaciones y telecomunicaciones es uno de los más dinámicos de lo que más crece de lo que más impacto social tiene y nosotros además de ser usuarios deberíamos comprender la parte técnica lo que hay detrás de este mundo maravilloso de las telecomunicaciones y tú comunicas muy bien independientemente de la coyuntura que estamos viviendo y de esta crisis cuando esto pase yo te dejo la invitación abierta para que tú vengas aquí y nos ayudes a orientar a la población con relación a este tema interesante interesante a mi honor muchas gracias a ti por venir vamos a hacer un cambio y venimos con lo que podría pasar en Colombia con las elecciones y una reflexión en torno a lo que pasó esta semana en la Cámara de Diputados y lo bono eso de la madre volvemos a hablar porque la prevención es la mejor medicina el Ministerio de Salud presenta aviso a la población general en especial la que vive en las provincias de la región fronteriza el Ministerio de Salud exhorta a la población residente en las zonas de la región fronteriza de la República Dominicana y a la población general a evitar consumir las bebidas alcohólicas de fabricación casera o artesanal llamadas cleren triculí y tafia estas bebidas contienen una sustancia altamente tóxica llamada metanol capaz de ocasionar la muerte y daños irreversibles como pérdida de la visión del mismo modo invitamos que al consumir alcohol lo hagan de manera moderada asegurándose que la misma cuente con el registro sanitario correspondiente ha sido un mensaje del ministerio de salud y esta estación todo comienza con nosotros tropigaz el gas de los dominicanos telenoche está en los estados unidos sigue nuestras transmisiones en vivo por tv quisqueya para new york new jersey y connecticut en el canal 1096 de optimum y para todo estados unidos a través de slim tv antes de la pausa habíamos anunciado que íbamos a hacer un comentario sobre lo que lo que se juega en las elecciones de Colombia que están pautadas para el próximo domingo y entonces hay un tema interesante porque algunos actores como el gobierno de Juan Manuel Santos aunque es un gobierno de centro derecha tiene problemas con Uribe rivalidad total entonces el que está en primer lugar es un candidato uribista Feli ¿tú qué le has estado dando seguimiento a este proceso? ¿qué tú crees que pase? ¿cómo tú ves el escenario? el tema ha pasado porque en Colombia nadie pensaba por ejemplo que Gustavo Petro iba a alcanzar el segundo lugar en la primera vuelta en las elecciones legislativas para ser candidato sin embargo la fuerza del gobierno y el tema de la FAL la FAL no participó logró que él quedara 500 mil votos menos que la experiencia que se había tenido del presidente santo en la ocasión en la ocasión que ganó la presidencia de la república déganme bien siendo santo un candidato de Uribe Gustavo Petro quedó 500 mil votos por debajo de la posibilidad de santo sin haber tenido estructura solo con un discurso ahora se ha montado una estructura porque la mayoría de partidos de la oposición lo han acompañado en el proceso ¿qué es lo que está pasando? Iván Duque tiene 41 años pero en Colombia Iván Duque no ha ministrado nada él es senador pero ahí voy para decirte la cosa la gente ve a Iván Duque como que es Uribe que apira y eso Uribe que es muy popular también le crea un rechazo demasiado grande ¿cuál es la posibilidad de lo que se está hablando? ¿cuál es el discurso? que Colombia que no ha tenido presidente de izquierda por primera vez tiene la amenaza real después de Gaitán de poder tener un presidente de izquierda natural ¿me explico? o sea él ha tomado medidas hay gente que dice bueno en las redes lo acaban como que él pudiera parecerse a Maduro pero él condenó las elecciones venezolanas no, no este tipo político de verdad y esto le ha respondido no un político impulsado hay mucha gente que entiende que el 16 del partido gobernante que el 2% o el 5% el 16 es de Sergio Fajardo de Sergio Fajardo del partido de la U de Santos de Santos pero lo que se está diciendo es que el partido de Santos que no va a calificar para la segunda vuelta acompañaría a Gustavo Petro si y si el partido de Santos le da el apoyo a Gustavo Petro se le sumaría ese 16 a ese 29 serían 45 más los decimales 46% exactamente habría que ver la clave de cifrar que vínculo tiene Gustavo Petro histórico con Juan Manuel Santos esa sería la clave no ha sido bueno pero es mejor que el de Uribe no ha sido bueno el de él pero en este momento es mejor que el de Uribe acuérdate que Gustavo Petro favorece el acuerdo de paz y el tema con Uribe es el problema que promete Uribe que promete Duque Duque dice que aunque él no va a hacer la rotura del acuerdo él va a perseguir un referendo para modificar los temas del acuerdo entre ellos que paguen condena entre ellos que se han jugado en que se habilitaron tribunales que no son tribunales de la justicia para definir el voto de la FARC aunque no estén participando se ha medido se ha medido un 5 o un 6% el voto de la FARC entonces hay posibilidad lo que se está diciendo para mí la clave la tiene Sergio Fajardo totalmente yo estoy de acuerdo ahí porque si no hay una primera vuelta garantizada el tercer el tercer lugar va a definir las elecciones ¿por qué? porque la diferencia son de unos 10 9.5 puntos ahora habría que ver si Sergio Fajardo tiene un voto duro o tiene un voto gubernamental pero es un voto gubernamental porque el voto gubernamental recuérdate que es ideológicamente centro derecha no es que es centro derecha pudieran favorecer a Duque es que es centro pudieran favorecer a Duque sí no, no pero no en primera vuelta no en primera vuelta no, yo digo en la segunda no, no, no irían a la segunda vuelta por el tema del acuerdo es que el acuerdo de paz lo firma Santos y el problema entre Uribe y Santos es el acuerdo de paz y Gustavo Petro ha jugado el rol de apoyar el acuerdo de paz porque viene de la izquierda el gobierno de Santos intentó destituir a Gustavo Petro en el 2014 así es por una orden administrativa del juez así es cuando era alcalde de Bogotá así es pero acuérdate que las coyunturas no son las mismas es política y es que el tema qué interesante porque sería la primera vez que Colombia tendría que Colombia tendría un presidente la posibilidad porque las elecciones de segunda vuelta serían a mitad de junio así es un presidente de izquierda pero va a haber segunda vuelta en Colombia recuerda también que Gustavo Petro era guerrillero eso es lo que estamos diciendo del M-19 del M-19 entonces eso es lo que estamos diciendo sería una sería aportar también y Vargas Llera Vargas Llera el que era vicepresidente déjame ver la encuesta tiene 6% tiene 6% y no tiene posibilidad de salir ahí 6% Humberto de la Calle y él fue el fundamental del acuerdo de paz pero lo que te quiero decir es que esa gente que tiene el acuerdo de paz que ha jugado un rol fundamental no va a votar por Uribe yo conocí a Vargas Llera y votar por Duke es votar por Uribe así es señores gracias por la audiencia un gran programa Ferry debemos felicitarnos ojalá que Hanley Ramírez encuentre trabajo y en Grandes Ligas y les deseamos a todos un fin de semana con moderación y ojalá que la pasen bien nos vemos el lunes en otro Telenoiche ¡Gracias!